Muere el patriarca de la Iglesia Ortodoxa de Bulgaria. El patriarca Neófito falleció el miércoles en Sofía a los 78 años, tras una larga enfermedad pulmonar. El Parlamento búlgaro guardó un minuto de silencio por el que fue el líder de la Iglesia durante 11 años y sucesor del patriarca máximo. En 2019, Neófito rechazó participar en una oración conjunta con el Papa Francisco, cuya autoridad no es reconocida por la Iglesia Ortodoxa búlgara. Y tras la invasión rusa de Ucrania, tomó partido por Kiev, aunque su iglesia ha sido históricamente cercana a Moscú.